Vamos, Francesca, sal. Asómate para que me veas haciendo labor social. Ayudando a estos bagres. Esta era la clase de terapia que necesitaba. ¿Y este? ¿Estaríamos en el multiverso? Tranquilo, tranquilo, batería. Solo estoy aquí ayudando, colaborando con la casa. Y hablé con la ceñito. Me dijo que podía entrar a ayudar. Tranquilo, batería. Todo está chévere, causa. Yo lo agarro de los brazos y tú de las piernas. ¿Qué dicen? ¿Sabes si las ratas aterrizan de pie? ¿Ah? No, no, no. ¡No, no! ¡Auxilio! ¡No! ¡Me muero! ¡Ay, qué pena que dejé mi celular abajo! ¡Tení grabarlo! ¡Uno! ¡Ay, no! ¡Dos! ¡Eso! Suéntenlo, por favor. Yo lo obligué a agarrar la casa. ¿Y eso por qué, Charito? No sé qué se le ha metido en la cabeza, pero se le ocurrió compensarnos por lo que le hizo a mi hijo. Ah, bien pensado entonces. Así que estás con ganas de limpiar. Papá, no sé qué está tramando Ratatouille, pero estoy disfrutando cada segundo. Sí, compadre. Creo que esto es a lo que se refieren cuando dicen que hay que apreciar los pequeños placeres de la vida. Así es, hermano. ¡Oh, diantres! Ya sea lo que huele el infierno. Joven, ¿consiguió los guantecitos que le pedí? No, pero lo seguimos buscando. Sí, vas a tener que seguir usando tus uñas. Frank, esto lo hago por ti. Diego, cuando termines con eso, tiende la ropa, por favor. Charito, ¿mis calzoncillos con quemada de llante están ahí? Están. Pero qué fea ropa tienen estas personas. Estos González son el ejemplo del mal gusto. Parece el vestuario de un circo de barrio. Déjame ser como soy. Qué lindo está quedando esto. ¡Hola! ¡Ay, qué ridículo se le ve! ¡Ay, digo, qué fácil había sido manipularte! ¡Ay, Dios mío! Tendiendo los calzoncillos de los González y fingiendo que es feliz. Yo me imagino cómo se estará retorciendo por esto. ¡Ay, no estoy demasiado para mí! Vamos, Francesca, sal. Sal, para que veas que sigo atendiendo a estos mugrosos vecinos. Oye, Ratatouille. Hace el plato que está con esa ventana. Es que estaba bien sucia. ¿Cuál sucia, oye? Si es transparente. ¿O es aquí? Ven con nosotros para que nos ayudes de verdad, ¿eh? ¿A dónde me van a llevar? Ya sabes, que quede reluciente. Exterior, interior, llantas, todo. ¡Ya que esperas, arrancas! Microbuceros de... ...y la... ...y la... ...y la... ...con el... ...y la... ...y la... ...y la... ...y la... ¿Qué dijiste? Eh, que no estoy tarareando una canción. Tarararirarurá. Ah, ya. Compadre. Vamos a seguir chupando la azotea. Ahí lo vigilamos. Sí. Desde el palco VIP te vamos a estar chequeando, ¿ah? Ya sabes, ñatón, ¿ah? ¡Reluciente! Estos microbuceros no se dan cuenta que los estoy utilizando para un fin mayor. Pero su cerero de colectiveros no les da, no les da. Por favor, caballero, acomódese porque... ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya está! ¡Términé! ¿Así, no? Por fuera se ve bien. Voy a chequear por dentro. ¿Está bien, compadre? Bacán. Listo, narizón. Te ha ganado tu sencillo, mira. Escúchame bien, pedazo de... ¡Diego! ¡Fran! ¡Fran! Gracias. Gracias, muchachos, por la oportunidad. Le he pasado muy bien. ¡Fran! ¿Qué tal? Te vi desde adentro, no lo podía creer. Bueno, decidí darles una mano a los chicos con la limpieza de la unidad. ¿Limpieza? Pero tú nunca has limpiado nada. Las personas cambian, Fran. Las personas cambian. ¿Me parece o la doña le está dando Sajiro? Imposible. Doña Francesca es cuca. No va apuntada sin hilo. No sé, compadre, la soledad se daño. Después de todas las desgracias de este año, Fran, he decidido replantear mi vida. Quiero dejar de lado el resentimiento y ayudar a los demás de forma desinteresada. Quiero hacer las paces con mi corazón. Por eso decidí darles este día a los González para que puedan disfrutar de mis servicios, de mi generosidad. ¿No es cierto, muchachos? ¡Limpió el silo con sus propias manos y sin guantes! ¡Nada que un buen vecino no haría! Me sorprendes, Diego. Realmente pareces otra persona. No quiero ser yo el que lo diga. Quiero que mis acciones hablen por mí. Bueno, regreso a casa. Solo quería asegurarme de que era verdad lo que estaba viendo. Verdad. Más verdad que nunca, Fran. Que tengas un buen día. La tengo donde quería. ¡Si la vieran! Uy, me está llamando nuevamente. Quiere hablar con Horacio. Seguramente para hablar de mí. Debo entrar en modo argentino. Che, boluda, ¿cómo andás? ¿Sos boca o river? ¿Querés un asado? Anda para allá, bobo, anda para allá. Ya estoy listo. Che, Francesca, ¿cómo andás? ¿Qué pasó? Horacio, disculpa que te moleste de nuevo, pero es que necesito hablar contigo urgente. ¿Estás ocupado? No, Francesca. Para ti jamás, jamás. Decime. Acabo de ver a Diego y sigue demostrándome cambios significativos para bien. Es increíble como en tan poco tiempo se ha vuelto mucho más empático y generoso. Entonces, ¿estás lista para perdonarlo? Aún no. Falta algo más. ¿Quieres ponerle otra prueba? Sí, pero es una locura. Quisiera que pase por una vergüenza horrible. Algo que me confirme su compromiso con el cambio. Con haberse quitado ese egoísmo y falsedad que lo envolvían. Quiero que se despoje de todo. ¿Y a qué te referís con todo? A que se desnude en cuerpo y alma. Ante todo el mundo. Y reconozca realmente todo el daño que me hizo. Y lo mucho que me ama. Interesante, che. ¿Está mal que piense así, Horacio? No, no. No está mal de ninguna manera. Está recopado que digas lo que sentí, Francesca. Es importante entender la manera que vos tenés de ver el amor. Ya hablaremos de eso en nuestras siguientes sesiones, ¿eh? Gracias, Horacio. Siempre me da tranquilidad hablar con ti. ¿Quiere que me despoje de todo? Que cometa una locura. ¿Qué? 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 Diego, seguro va a ser otra de sus travesuras, ¿eh? No, no pasa nada. Mejor sigo comiendo mi platanito nomás. Qué más locura que esta, Francesca. ¿Qué? ¿Qué? Francesca, hago esto por ti Perdona mis errores, mis defectos Juro que nunca más te volveré a decepcionar Oiga, don Diegos No puede estar calando, ya vuelta El artículo número 9 del reglamento de las nuevas lomas indica que está terminantemente prohibido el calateo ¿Pero qué está pasando? Doña Francesca, tranquila, ahorita le controlo Francesca, aquí estoy, desnudo de amor por ti Don Diego, ¿estás loco que bájese de ahí? Suelta, suelta, que me vean, tranquilo ¿Por qué grita de esa manera? ¡Oh, por Dios! Ay, pero, por el amor del señor Dios ¿Es que acaso no tiene vergüenza? ¡Antiago, Francesca! Papáre, este se está metiendo porquerías, ¿eh? Hace rato Bueno, ayer, después de esas peperas, casi estuvimos como él Calatos y sin rumbo Papáre, esto puede servir para quien vendemos en algo el rumbo de nuestras vidas ¿Y qué propones? Antes que termine el año, encontraremos el tratadero, amor Esa sí es una meta Y lo vamos a lograr ¡Hija! ¡Hija! ¿Dónde está? Por el amor del señor Dios, ¿qué haces de hombre? Mostrándonos sus pequeñeces ¡Hay niños acá! Hoy, don Diego, ya deténgase una vez, por favor Hoy, ¿sabes qué? Llame a ti, Dios ¿Qué tal? ¡Loco! ¡Papá, por Dios! ¡Papá, por Dios! Hijito, lamento que tengan que ver esto Pero créanme que esta vergüenza valdrá la pena ¡Francesca! ¡Francesca! No siento vergüenza de estar aquí, parado, frente a ti ¡Calato! Gritándole a los cuatro vientos ¡Que te amo! No tengo nada que esconder He vuelto a nacer, pero esta vez Sin todas esas cosas horribles que te hicieron tanto daño ¡Papá, qué vergüenza! Por favor, puedes ponerte ropa Los vecinos van a llamar a la policía ¡Cállate! ¡No me interrumpas! ¡Francesca! Estoy aquí por haberte humillado Para que ahora todos me humillen Y sean mis jueces ¡Hagamos justicia popular! ¡Sí! ¡Fuente ovejuna! ¡No, por favor! Solo estás haciendo un papelón, Diego ¡Basta ya! No me importa No me importa ser un papelón Con tal de obtener tu perdón Nada de lo que hagas será suficiente Para que yo te perdone Pero... Pero, Frank He sido amable con todos estos bagres He colaborado con ellos Y ahora estoy desnudo aquí, frente a ti Pidiéndote el perdón ¿Sí? ¿Y qué más? Pensé que... ¿Qué? ¿Que estabas sintiendo cosas por ti nuevamente? ¿Qué? ¿Que con una ridícula locura de amor ¿Ibas a ganar mi confianza? ¡Qué patético eres, Diego! Yo sabía que te estabas haciendo pasar por mi terapeuta Horacio Tinelli ¿Pero quién es ese Horacio? Ah, creo que es el psicólogo de doña Panchita ¡Ay, pero! Me muero ¿Sabías la verdad? ¿Y me manipulaste? Sí, te manipulé Te di de tu propia medicina Ya era hora De que movieras tus hilos a mi favor Para hacerte quedar en ridículo Pero mírate, mírate No sé si me generas lástima o vergüenza Creo que las dos Y que quede bien claro Delante de tus hijos y de los vecinos chismosos Que nunca, pero nunca, nunca Volveré a sentir amor por ti Ni siquiera un milagro Podría hacerme cambiar de opinión Perdónenme Alesia y Cristóbal Lamento mucho que hayan sido testigos De esta escena deplorable Pero tu padre se lo merecía Por querer agarrarme de estúpida Por enésima vez Y ahora tapa tus miserias Que nadie quiere verlas ¡No! Papá, ya, bájate de ahí, por favor Por favor, papá, de verdad ¿Ya ven, ya ven? Y así dicen que nosotros Somos los escandalosos Siempre supe que su actitud servicial Era una farsa Por lo menos le hicimos lavar bien El silo y el micro Bueno, ya vamos Que aquí no hay nada más que ver Por supuesto No hay nada más que ver Pero nada que ver, en verdad ¡Ayuda, pesisíquo! ¡Ayuda! ¡No hay nada más que ver! ¡Suscríbete al canal!